Un grupo de docentes salieron a los medios de comunicación para denunciar de las irregularidades que abrían la convocatoria a plazas de directores de la Dirección Regional de Educación Puno. Según uno de los perjudicados, la convocatoria fue el año pasado con resolución viceministerial número 121, donde se convocó a cargos directivos y a jerárquicos, la cual fue derrogada con la resolución viceministerial número 159, en donde luego salió otra resolución número 165, que exige como requisito constar con educación bilingüe. Se han cometido algunas irregularidades. Nosotros somos directivos que hemos sido adjudicados bajo la resolución viceministerial la 165 en el mes de enero, en vista de que la UGEL San Román ha convocado y nosotros nos hemos presentado. ¿La convocatoria para qué era? Para que entienda un poco a la gente. La convocatoria que se hizo es para cargos directivos, exclusivamente con la 165. ¿Qué función iban a cumplir? Director y subdirectores. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Primero, han sido adjudicados el año pasado y en vista de que con la resolución viceministerial la 121. Y esta resolución ha sido derogado con la 159. Y el 19 de diciembre sale otra resolución viceministerial la 165, por el cual nosotros hemos sido convocados. Porque sus resoluciones en los anteriores han sido declarado, dejado sin efecto el día 4 de enero de este año, con una resolución de la UGEL San Román, la 006. Y ellos, no contentos, apelan a la DREP. Y también, simultáneamente, también ellos presentan su demanda de acción de amparo el día 10 de enero. Entonces, en vista de la DREP, su apelación, no se puede paralelamente dos procesos. La vía administrativa y la vía judicial. Entonces, el área de asesoría, el abogado Roger Carrasco Zavala, suspende. Como ustedes acá pueden ver, ¿no? Con un decreto administrativo, la 099. ¿Vuelte un poquito? Entonces, se archiva provisionalmente en Secretaría de la Oficina de Área Jurídica. En vista de que ya había, ya había la vía judicial. Entonces, esto se va a llevarse a cabo en la audiencia en el mes de agosto. ¿No? Entonces, pero resulta de que el día 10, el 9 de mayo, amañadamente, en tres días sale la resolución 1457. Declarando fundada la apelación, ¿no? De la vía administrativa. Entonces, dejando de lado lo que es la vía judicial, ¿no? ¿Por qué de la noche a la mañana sale esta resolución en tres días? Y también acá tiene que ver mucho el congresista Flavio Cruz Mamani. Porque él ha pedido un informe, ¿no? Entonces, yo no sé cuál haya sido el motivo de lo que hubo presión de este congresista Flavio Cruz Mamani. ¿Se presume en todo caso que el congresista estaría mediando en favor de estos docentes? Yo pienso que sí, porque esto, como estaba archivado provisionalmente, entonces, la vía judicial todavía no se ha terminado. Entonces, ¿qué pasó, no? Porque de la noche a la mañana sale esta resolución en tres días. Nosotros hemos presentado una copia de este decreto administrativo, la 099, y nos ha demorado una semana, siete días. Pero esta resolución sale en tres días, ¿no? Entonces, acá hay favoritismo de parte del director regional de Educación, aliado con el área de asesoría, que es el abogado Roger Carrasco Saban.